¿Cómo se ha terminado el fin de semana? ¿Qué expectativas tenés para la próxima fecha? Mirá, ahora ya me queda pensar en Buenos Aires que tengo este fin de semana Y en el TC2000 somos súper nuevos, es todo nuevo para mí Así que seguir haciendo experiencia, esta vez sí tratar de terminar la carrera Se nos complicó la carrera pasada en Alta Gracia que me chocaron en la primera curva Tratar de por ahí zafar de esos problemas y terminar la carrera finalmente Bien, con respecto al auto del TC2000, ¿cómo está? ¿En qué estado? ¿Cómo lo sentís? Bien, 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 es un auto sumamente distinto a esto Yo vengo acostumbrado a los tracción trasera, a la potencia esta Si bien es la misma potencia, la tracción es distinta y eso hace que el auto sea absolutamente distinto Me queda muchísimo por aprender Así que trataré de sacarme el chip de la tracción trasera, ponerme de la delantera Y bueno, tratar de chuparlo lo que más pueda para aprovechar un buen fin de semana Evidentemente es algo totalmente distinto el Top Race del TC2000 Sí, sí, totalmente, totalmente Todavía yo soy más partícipe, me gusta mucho más la tracción trasera Pero será porque estoy acostumbrado a esto Todavía me queda muchísimo por aprender Lo vimos por ahí, esa faltando dos vueltas Que por ahí cuando dije, bueno, se pasaron estos dos Si salgo bien, los paso a los dos y quedaba cuarto Y por ahí me apresuré y la puse toda en un principio Y me sacó la cola Pero bueno, es digno de por ahí el primer año de competencia Que me pasen estas cosas Este año no vamos a pelear por el campeonato, no vamos a pelear por nada Vamos a aprender y vamos a sumar experiencias, vueltas y kilómetros Y tiempo sobre todo arriba del auto Así que lo importante yo creo es demostrar la buena predisposición para ir adelante Y pelear con los que ya vienen corriendo en esta categoría hace muchos años Hablando del TC2000, ¿crees que podés volver aquí a Salta con el TC2000? Me encantaría, me encantaría Vamos a ver, se tienen que dar un par de cosas Calculo con la gente del Autoclub que está organizando eso Espero que se dé, espero que lleguen a un acuerdo Y que vengan a la categoría, me gustaría Porque a mí también uno de mis mayores pesares Ahora que estoy en dos categorías tan fuertes como el Top Race Series y el TC2000 Es que no conozco los autódromos Y eso te da un plus, conocer los autódromos enormes Me pasó en Altagracia que recién le agarré la mano en el sprint Que es la carrera corta del sábado Entonces si yo logro, si viene el TC2000 acá sería buenísimo Porque ya teniendo esta carrera casi completada La carrera del año pasado, creo que voy a llegar muy bien La última, ¿crees que Salta está apta para recibir el TC2000? Sí, totalmente, totalmente, se ha trabajado muchísimo en el autódromo Es un autódromo que tiene algunas complejidades Como San Juan o Valcarce que no tiene buenas salidas Si te vas afuera, pero bueno, es el autódromo así No podés sacar los cerros y poner otra cosa Así que creo que hay que acostumbrarse a eso Y hay que trabajar en base a eso Pero creo que está todo hecho para que vengan Tanto el Super TC2000, el TC2000 que corro yo Y por ahí en un futuro el turismo carretera Marcos, gracias por la nota y te deseo mucha suerte en todo lo que viene Muchísimas gracias, saludos a todos Y bueno, déjame agradecerle a toda la gente de Salta, de Jujuy Que se acercó a verme A todos mis sponsors, a mi familia, a mi novia, a mis amigos Que me vienen, que gracias a ellos también puedo disfrutar Arriba del Autocarrera